¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Atención! ¡El momento de la emoción ha llegado! ¡Sí! Empresas Valdivia y Asociados presentan Estas taurinas de Unión de Tula 2015 Te invitamos a festejar su 194 aniversario de fundación Del día 22 al 31 de mayo Con Jaribeo todos los días en la Plaza de Toros de Unión de Tula Invitados de honor, comunidades, el municipio e hijos ausentes Sábado 23, Bailazo con la Espectacular ¡Papapam! ¡El Gruyo! ¡Papam! 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 ¡Cambiaste un buen amor por irte con un patán! Pensándolo bien tú y el sol talparata ¡Jueves 28! ¡Pum! ¡Turneo ganadero con 100 mil pesos en premios! ¡Y prendiendo el ambiente en actuación estelar! Y que empiece la fiesta y que empiece el desmare Que toque la banda, canciones de arranque ¡LOS RECORDITOS! Andorio en feo, un bien loco Cantándole al recuerdo ¡Mis velas! ¡LOS RECORDITOS! Por eso aprovecho de cada momento Éxito tras éxito con ¡LOS RECORDITOS! Que a toda madre se hizo del madre ¡Vénganse todos a cobrar! ¡Alternando Bamba la Tabaquera! Viernes 29 Torneo de Caballos Bailadores Inscripciones aún abiertas en Licorería Supertronix ¡Domingo 31! Impresionante Cerrojazo de Feria La plaza arderá con los corazazazos de John Sebastian Y presentándose José Manuel Figueroa Es un ángel expulsado del paraíso Es un alma que no alcanzó perdón José Manuel Figueroa Cantando a caballo Quiero y necesito ¡Y eso no es todo! Con él, la sensacional ¡Bamba, bamba, mastilleros! Ahora comprendo Y si quiero es él ¡Alternando Armando Infante! ¡Qué bonito! Ser pobre y adorar a una princesa Preventa de boletos Allá las todo en piel y licorería Supertronix Precios populares No te puedes perder esta gran Feria Unión de Tula 2015 Patrocinado por Casa Mariachi Family Mexican Restaurant